Las innovaciones tecnológicas más importantes fueron la máquina de vapor y la denominada Spinning Gen, una potente máquina relacionada con la industria textil. Estas nuevas máquinas fueron las que hicieron posible la revolución industrial. ¿En qué año, Gutiérrez? En los 60 o los 70, no sé. ¿Serías tan amable de especificar? Siglo XVI, XVII, XIX... Mira, tío, córtate un pelo, que yo llevo hoy a los años sin las matemáticas. Me llamo Lorena y yo conozco al Jonathan, pues, del barrio, ¿sabes? Propia su clase y esas cosas. Y el domingo, pues, hacemos seis semanas juntos. La verdad es que el Jonathan es un amor, sí. Y es un tío listo, ¿sabes? Pero no listo de hacer los deberes, ni sacar buenas notas, ni gilipolleces, no, no. Es un tío que es listo de verdad. Mira, Jonathan, hasta aquí hemos llegado. Sal de mi clase y espérame fuera. Porque creo que tú y yo vamos a tener una conversación con el jefe de estudios en el recreo. Mira, tío, ¿qué me estás contando? Jonathan. Estaba todo el mundo hablando y... Jonathan. ¿Os queréis que tenéis derecho a tu policía? Jonathan. Estoy hasta los huevos. No compliques más las cosas. Sal y demuestre un poco de respeto hacia mí, hacia tus compañeros y, sobre todo, hacia ti mismo. Porque esta actitud no te va a ayudar a resolver la situación. ¿Qué situación? Aquí lo único que pasa es que eres un pedazo de marido. Hombre, con el profe de historia sí que ha tenido algún mal rollo que otro, ¿sabes? Pero porque ese tío es un payaso. Que se piensa que puede echar aquí a la peña cuando le da la gana de clase y luego, pues, no hay buen ambiente, ¿sabes? Pero es que encima no se hacen venir aquí para nada, para aprender cosas que luego no te sirven para tu vida, ¿sabes? Porque yo no sé para qué estudio, porque yo quiero ser peluquera, ¿sabes? ¡Fuera! Venga. ¡Fuera! ¡Venga! Me alegro. ¿Estáis donde siempre? Vale. Si tenéis llamada, voy para allá. 10 segundos, ¿no? Venga, vale, tío. A nada, nos vemos. A mí Johnny me encanta, ¿sabes? O sea, es un tío que me aporta mazo, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, si me voy al burger con estas o algo, pues no se pica y no me dice nada cuando me pongo falda, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces tienen un pronto chungo. Pero, vamos, que como todo el mundo, digo yo, ¿no? No sé. Bueno, ¿qué? ¿Me pudiera fumar un piti? Para empezar, ¿cómo te llamas? Yo me llamo... 31 años y ando sin trabajo. Perdona, pero no me acabo de llamar con tu nombre. No, me puedes llamar... El Salvador. Para abreviar. Ajá, de acuerdo. ¿Y tú cómo te llamas? Tampoco tengo trabajo. ¡Ey! ¡Qué pasa, chaval! Ahí se está, tío. ¿Qué tal, colega? Bien, tío. Un parque con estas cosas, como siempre. Tío, estoy hasta la polla, joder. ¿Y eso? Porque está en clase, va el puto profesor este, pregunta, le contesto... ¿Sabes lo que me dice? Que me vaya de clase. Me ha tirado. ¿No ha tirado a mí? ¿A ti? A mí. Tengo que ir más polla, hijo puta. Ya ves, tío. ¿El Jonathan? El Jonathan, sí, claro, le conozco. Es una habitual del barrio, ¿verdad? Es el típico zagal que va por ahí... Bueno, es que todos son como lo mismo. Primos, hermanos, no trabajan, no hacen nada. Se juntan con gentuza, ¿verdad? Con la lora de puta madre. Ahora le mando un mensaje, así que tiene que estar al caer. Pues mira, tío, yo te entiendo perfectamente. Mi padre es un hijo de puta. No me dejaba hacer nada. Algún día cogí la katana y... ¡zas, zas! Me cargué a él y a su puta novia. ¿En serio? ¿Qué va, tío? ¿Cuánto quieres? 10 euros, anda. Pues yo te digo una cosa y te lo digo con el corazón en la mano. Yo creo que ese chaval toma drogas. Porque ya lo he visto yo más de una vez ir al parque a comprarle cosas a los moros y eso y luego liándose sus cigarritos de marihuana y esas cosas, ¿verdad? Está bueno, ¿no? Pero que fumamos el chileo, hombre. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Que me lo veo cabrón en Napoleón echándote de clase, ¿no? Bueno, seguro que llamo a tus padres y... Es que eso es ilegal, hombre. Es que mis padres están pagando. Yo tengo un derecho. Claro que sí, tío. Revérate, tío. A ver, porque mira. Muchos hombres nobles han luchado por sus derechos. ¿Y quién te lo va a quitar ahora? ¿Un jodido funcionario? Hombre, tampoco ha sido para tanto, ¿eh? ¿Cómo que no? O sea, se ha ido derecho a por mí. Lo Cristo haciendo el follón allí y va derecho a por mí. Bueno, algo de manía sí que te tiene. Mira, tío. Está clarinete. Esto es una caza de bruja contra ti. Ese gilipollas te está quitando una educación. Es peor que un nazi. Tío. Peor que Gilder. Es que no me jodas, tío. ¿Y por qué no nos vamos a qué pasa, eh? Nos tomamos un poquito. Me calienta. Me calienta aquí más dentro, ya, hombre. Bueno, chavales, nos cuidamos, ¿eh? Pasa la verdad. Respeto. Hoy en día los chavales no van a ninguna parte. Es una existencia ni lista, ¿sabes? Están tirando los valores. Los valores los están tirando por el retrete. No hay valores, tío. No hay valores. No hay respeto. No hay respeto ni responsabilidad. Y al final del día, ¿sabes lo que pasa? Que la culpa la tienen los padres o la escuela, tío. O la escuela. Si es que no hay valores, no hay nada, tío. No hay nada. No hay amor. No hay amor. Hay amor. Hay amor. Amor eso. ¿Qué hace falta aquí, eh? Sí, eh? ¿La gente nos está vacilando? ¿O son subnormales? ¿O qué cojones? Vámonos ya, de aquí anda. Ahí va. Me llamo Jonathan Gutiérrez. 18 años. Estoy en cuarto de la ESO. Pero como así no estuviera. Eso de estudiar no me mara un pelo. Yo lo que quiero es ser famoso. Como los de Gran Hermano. Gente importante. Sair de la tele. Programa, programa, echando mierda. A ganar pasta. Ir a discotecas, cocaína. Eso sí que es vida. Yo tengo suerte si alguien habla de mí en el 20. Ey, a mí me están las fotos que has subido a la Jenny. Cada día está más gorda, tío. ¡Gorda! ¡Gorda! ¡Ya vale, grita, hostia! Esto no está... ¡Joder! ¿Quién se ha creído que es para decirme que no como vivo mi vida? Se va a trabajar. Viene. Le pone la comida. Se sienta en el sofá. Y espera así, como que le pongan la cena. Me viene y me dice que si desperdicio mi vida. ¿Qué derecho tiene hablarme así? Y luego el puto Napoleón. Siempre igual. Nos trata como si fuésemos mongolos. Y el único mongolo que hay es él. Que es un payaso. Eso es lo que es. Es que me da igual que me echen de listi. Es que me la suda. O sea... Me la suda. Eso sí. Me ha jodido a mí. Pero yo le voy a joder a él. Vamos, que sí le voy a joder. Eh... 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 hojón... A menú mismo con ton querer, ee, ok, no es el chip, ... Es. Osto Taliban,